amigas amigos rockers y metalheads bienvenidos a Incubus Metal Rock TV hoy vamos a reaccionar a un vídeo que acaba de salir llamado Proyecto Nemesis y es una especie de tributo a la banda masquera así que vamos como les dije al principio y como lo vieron en la descripción esto es un proyecto llamado Nemesis o Proyecto Nemesis sección número 1 un tributo prácticamente a masquera estamos buscando aquí la información y me dice que hemos reunido algunas de las figuras más destacadas de la escena metalera venezolana para hacer un cover de un clásico del metal venezolano llamado Nemesis de masquera este cover es un homenaje vibrante a la fuerza y la intensidad del metal venezolano esperamos que sea de tu agrado y refleje la emoción y el talento detrás de este proyecto están participando 16 músicos y bueno ya te voy a decir quiénes son como en la guitarra está Bernardo Conde de After Chaos Wismaster también estuvo en Masquera y estuvo en Guerra Santa está el guitarrista también Luis Viña también de After Chaos y estuvo en Storm Trash en el bajo está JX Addict que estuvo en Masquera es productor musical, ingeniero de música, ingeniero de música está en la batería Aníbal Gamboa que estuvo en Words of Death no moriré de rodillas también está Argentina en las voces y vas a ver bueno ahí estoy como atravesado pero vas a ver en la voz está en la voz está Joad Jiménez que estuvo en arcángel en secto sonar está en Argentina actualmente está Jessica Holbein Jessica Holbein o Holbein no sé cómo se pronuncia pero estoy pronunciando bien que es de Wismaster está Samir Awet de Sick Wismaster y cuatro signos estuvo en cuatro signos y en cuatro signos en el Está Marino Vásquez, de Guerra Santa, que es espectacular, excelente muchacho. Jean-Carlos Véctor, que está en Overhate, Prey y en Vector and Insurrectors. Está Raúl Echeverría, estuvo en Diphtheria, Disarming Universe, estuvo también en Armo Ortex, así que se pronuncia. Como solistas invitados, nos encontramos a Renzo Calma, de Mantra, de Black Circle. Está Rafael Panacci, de Brew Army, creo que se pronuncia así. Está en Ecuador, Marcos Burgos, de Ashes o Astronata. Está Osvaldo Contramaestre, de Overhate, Red Raven, Chaos. Y estuvo en Guerra Santa, está actualmente en Canadá. Pepp's Ins, está en Electro Circus, en Kruger y en Mind Lost. Mind in Lost. Esto también está Facundo Coral, que estuvo en Coral, y estuvo en Gilman y en Tren Loco. Yo digo así de inglés, Crazy Tren. Pues, miren, vamos a ver el video porque tenemos que apoyar a las bandas, así que vamos. ¡Gracias! 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 Por los ciegos, por la esperanza Rendidos y aunque a sus pies Sus mentiras caerán bajo un cielo gris La revancha del hombre contra su DMC Los mentiras hoy se esconden en su evangelio criminal Con las manos hielas de sangre sus corazones tocan Sus esclavos no me ven Bueno, cabe destacar que conozco a algunas integrantes Que están ahí en la lista A lo mejor los he escuchado A lo mejor los he escuchado Pero no me sé los nombres Pero tienen voz impresionante Aparte ya no tenemos cuenta es un estilo heavy metal Un estilo bastante agradable Por así decirlo, que podemos escucharlo con todo el gusto Y aparte que la combinación de las voces Impresionante La contraparte que hace la voz femenina Buenísimo, buenísimo Y todo, hasta ahorita he visto Creo que son tres que han cantado Y mira, excelente Qué buena, qué buen tema Bueno, y obviamente los músicos Impresionante, buenísimo Seguimos De rodillas Suplicando bendición La limonza que hoy recoge Me alimentan su pasión El credo que duerme en las mentes Los templos de la devocional Se derrumban ante sus ojos Y los de tus brazos De ti Los mesías hoy se esconden En su evangelio criminal Corazón, llena de sangre Sus corazones, tu corazón ¡Gracias! 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 Los mesías hoy se esconden Estoy con los audífonos acá Impresionado, impresionado Esta parte de los solos estuvo Bueno, eso es un solo grupal No sé cómo se suena eso Pero, pero, pero Wow, qué calidad Es una de las cosas que hemos discutido bastante El por qué la gente todavía sigue creyendo Que en Venezuela no hay talento Mira, mira este tipo de producción La luz aquí está pegando Este tipo de producción Este tipo Fíjate cómo se amalgaman Puedo decirlo Se agrupa 16 personas Para hacer esta canción Entiendo que es un proyecto Que entiendo que no están los demás que era Pero bueno, vamos a ver cómo es Qué otro proyecto sacan Mira, me gustó De por sí me gustó Y yo creo que todos vayan al día Al video original Y empiecen a darle like A darle a compartir Compártanlo en sus redes Porque mira Esto tiene A hoy ya tengo así Cuántas visitas tiene Ahorita lo revisamos Porque ya tiene muchísimo Muchísimo más Ya te voy a revisar acá Tiene Esto es una grosería Vamos a ver acá Salió hace dos días Digamos que en comparación a otras bandas Tienen 824 reproducciones Y yo mira Si te digo la verdad En Akariwa hay como 300 personas Que les gusta el rock y metal Y no puede ser que a nivel nacional Tú tengas solo 800 visualizaciones Aparte solo tiene Bueno, el proyecto Némesis Tiene 17 suscriptores apenas Así que bueno Vamos a darle me gusta Yo voy a dejar el link abajo Vayan, suscríbanse Denme me gusta Y por favor Vayan Miren Apoyemos a las cosas nacionales Las cosas que se están haciendo acá Porque son bastante buenas Vamos a seguir ¡Gracias! 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 Bueno Ese final estuvo hermoso Bueno Si quieres saber más sobre bandas venezolanas sobre bandas que estén sonando actualmente nos pueden escuchar a través de www.galaxyradio.com.be tenemos un programa de radio los domingos de 12 de mediodía a 2 de la tarde donde siempre colocamos videos como este o canciones temas como este temas que están recién salidos del horno temas que son antiguos y que nos gusta escuchar sobre todo si es venezolano nos pueden seguir en Instagram arroba incus metal rock arroba metal rock producciones ya sabes que nos pueden seguir denle like, denle suscribirse estamos comenzando bueno tengo varios videos allí pero realmente como tal estamos metiéndole más información actualmente porque la idea es poder incentivar a las bandas a que sigan produciendo como están produciendo ahorita sigan haciendo más proyectos sigan haciendo más cosas estoy uniendo para acá porque me estoy viendo yo acá pero la cámara está de este lado sigan haciendo mucho mucho más contenido porque la intención es darnos a conocer no solamente a mí también a la banda las bandas son lo importante aquí si tú me quieres dar like no importa ve a donde la banda que te dé me gusta dale me gusta a ellos pero que sí le puedes decir mira me lo sugirió un pan ahí que se llama Incubus Metal Rock y ya sabes que estamos a la orden ya sabes de la banda que acabamos de escuchar vayan y escúchenlos no se van a arrepentir y Gracias por ver el video.